Música El papel de intercesor es el papel más glorioso que puedes hacer Cuando haces de intercesor te estás equiparando con la labor de Cristo Dice que Él está sentado a la diesta del trono intercediendo ¿Por quién? Por nosotros, quieres parecerte a Cristo La forma más cercana de parecer es cuando te pones en la brecha por otro Es cuando oras por otro Es cuando llevas oración por otro Es cuando llevas el mensaje por otro Por eso cuando alguien venga y te diga Puedes elevar una oración por mí Nunca te niegues mi hermano Nunca digas no Si puedes tomarle de las manos Y hacer juntos una oración Y levantar ese clamor delante de tu padre mejor Pero si un día te llaman por teléfono Y te dicen estoy en necesidad Por favor orá para que mi hija, mi hijo Mi padre, mi hermano que esté enfermo se levante Cuelgas el teléfono y lo primero que tienes que hacer es ponerte de rodillas Ponerte en posición de clamor Y orar por esa necesidad ¿Es eso que yo? Adquiérelo en sumamedia.com